Luego del traslado del ruso Alexei McKay del Cerezo de Chetumal, donde está preso a una consulta médica en Cancún, los rumores de su falsa liberación no tardaron. Sin embargo, autoridades de la Fiscalía General del Estado negaron dicha información y aseguraron que su proceso legal continúa. Como sabemos, el ciudadano ruso fue encarcelado en mayo pasado luego de un intento de linchamiento en su contra y que derivó en la muerte de un joven de 19 años que participó en la trifulca. La Fiscalía informó que no se ha agotado la investigación complementaria en la etapa intermedia y faltan por desahogar periciales psiquiátricas solicitadas por la defensa del imputado.